Aquí están las noticias, Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Cuatro de la tarde en todo el país, treinta y dos grados cinco décimos en la temperatura en Buenos Aires, treinta y cinco grados ocho en la sensación térmica humedad, cincuenta y uno por ciento. Las clases en la provincia de Buenos Aires, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrochini, dijo por Rivadavia que si la propuesta se aleja de la demanda, el escenario puede ser de conflicto. También advirtió que está muy lejos del veinticuatro coma uno por ciento que ofrece el gobierno. Está muy lejos, fíjese que un docente de maestro de grado no llega a los ocho mil pesos en marzo y ese veinticuatro coma uno se termina de completar globalmente en el mes de agosto que se percibe en septiembre. Y nosotros planteamos una fuerte recomposición al básico, que hoy está en tres mil trescientos, que impacta en toda la carrera, no permite las distorsiones y llega a los jubilados. No menos de diez mil pesos de bolsillo, bueno, a partir de enero y las paritarias abiertas. Dos mil doscientos operarios de la central nuclear Atucha II no cobraron sus salarios de enero. Podrían ser despedidos por la empresa concesionaria de la obra en las próximas horas, lo advirtió la Unión Obrera de la Construcción. Se trata de operarios de la empresa Vialco, controlada por el grupo cordobés Electroingeniería. Así está el tránsito en Buenos Aires. Demoras por siniestro en General Paz, altura Shopping Dot, corte total por obras en Guaira y Cabildo. Treinta y dos grados cinco décimos la temperatura en Buenos Aires. Treinta y cinco grados ocho la sensación térmica, humedad de cincuenta y uno por ciento. El cielo está algo nublado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Nuevaorable Alberto volunteers. Subtítulosたい.